¿Cómo se sabe mi senso? Andrés Manuel López Obrador fue elegido para ser presidente de México el pasado 1 de julio, y desde el 1 de diciembre de 2018 está al frente del gobierno federal para encabezar la denominada Cuarta Transformación del país. Desde octubre del año anterior, se han realizado consultas ciudadanas promovidas por López Obrador y por colaboradores cercanos del mandatario para conocer la opinión de los mexicanos sobre diversos temas de interés nacional. La primera consulta ciudadana que se realizó en todos los estados del territorio nacional fue la del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM, mismo que fue cancelado por los resultados y en su lugar se desarrollará el proyecto en la base militar de Santa Lucía. Además, el gobierno federal llevó a cabo otra encuesta para saber si los ciudadanos daban su aprobación para el plan del Tren Maya que se construirá en la región sur de México. En este contexto, hoy en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, una reportera preguntó a AMLO si se aplicará una consulta ciudadana para la eliminación del horario de verano, ya que el tabasqueño epuso sobre la mesa ese tema cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por lo anterior, AMLO descartó esa consulta porque argumentó que en este momento su administración atiende otros temas que tienen prioridad y beneficio para la mayoría de la población como la estrategia para hacer frente a la corrupción en todos los niveles de gobierno. Con información de Facebook, Regeneración y la Jornada Foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Y Galo Cañas, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments